Hace mucho que no podemos realizar eventos para los chicos. Este ha sido un pedido de ellos, así que organizamos una matinee acá en el rancho que es tan característico en DESA del baile. Y bueno, nos visita gente de Elena y gente de Cabrera. Tenemos aproximadamente 75 jóvenes y grandes que se están descaderando acá en el rancho. Así que, linda jornada. Arrancamos con un poco de baile, un poco de blinster, por si me ven la cara. Después estuvo Anita haciendo una clase de zumba. Hicimos unos sorteos para que se lleven unos presentes. Y ahora están actualmente tocando los chicos de ATR. ¿Qué pedían este espacio, no? ¿Lo pedían las instituciones, los profesores, los profesionales? No, los chicos. Los chicos son los que nos pedían algún evento y con música que ellos los ponen tan felices. Porque cuando uno habla de inclusión también se dan espacios donde son jóvenes con diferentes condiciones, ¿no? Digo, esto también se ha generado un poco en la radio y sé que también te ha llegado, ¿no? Un poco este comentario, lo has escuchado alguna vez. Es decir, bueno, ¿por qué no se da también en otros ámbitos, no? Un matiné para todos y no solamente para jóvenes con una condición. Mirá, nosotros siempre tenemos en cuenta el tema de lo que es la integración. Somos todos iguales y todos diferentes a la vez. ¿Ha quedado claro por qué ATR ha cantado en eventos, digamos, muchos en general de esas? Sí, tenemos planificado muchas cosas, pero este evento en particular fue un pedido de los chicos, por eso decidimos hacerlo. Bien, pero también hay que entender, ¿no? Y yo creo que lo entienden. Nada más que ellos quieren este espacio, entonces me decís. Porque digo, la inclusión se da cuando uno se cruza con alguien diferente a uno, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también tratamos de escuchar sus pedidos para que ellos sientan que son escuchados. Y hoy la verdad que están todos muy agradecidos y contentos de este evento. ¿Hay una condición aparte que se ha formado para organizar este evento? No, Diego, lo hacemos desde la Secretaría de Deportes y Juventud salió este proyecto, con el apoyo, obviamente, de APA de Amanecer, de acá, pero la iniciativa y la organización salió de nuestra área. ¿Qué me hicieron presentes de la región? Mira, vino General Cabrera y el taller de Elena. Vinieron a visitarnos y está la Escuela Amanecer y APA. Y la Escuela de Recreación de la Muni, por supuesto. ¿Un total de cuántos hoy? 75 entre jóvenes y adultos que están bailando atrás tuyo. Esto se da también en Hernando, por ejemplo, ¿no? En Cabrera. Hernando sé que lo hace una vez por mes, que lo hace regularmente. Y Cabrera justamente cumplió años el taller en la semana pasada y estuvieron también los chicos de baile. ¿Cómo va a predecir este encuentro? No, simplemente muy contenta de ver la felicidad de los chicos. La verdad que la están disfrutando y también el apoyo de las instituciones que lo trajeron, papás que nos están ayudando. Así que, bueno, esperamos poder hacerlo todos los años, si Dios quiere.